La Complutense destacó, seguimos con Begoña, sí, y con todo el entramado de la Complutense, porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, chicos. La Complutense destacó el CV, el currículum de esta mujer de Begoña Gómez, en captación de fondos públicos para nombrarla directora de la cátedra. En fin, así consta en la respuesta a una petición de información remitida en marzo de 2023 al portal de transparencia de la Complutense, que ha publicado hoy mismo Libertad Digital. En fin, esto, señores, es para migitar y no echar gota. María José, perdóname que te diga, yo te respeto mucho, pero al final me has acabado dando la razón, con esa noticia, o sea, ese titular, si le pones la expresión especializada en trincar, o sea... Ya, pero estos cursos... Captación de fondos públicos, pero el temario... O sea, aquí el que no mamá del Estado es que no se come una mierda. No, me sabe muy... Hay que estar siempre... No, me sabe muy mal en este caso, porque hay muchas personas decentes que están trabajando en este tipo de cursos, máster, cátedras... Pero porque el Estado es tan grande que no deja espacio para que el ser humano desarrolle su actividad. No, hombre, no, porque son gente que se dedica a informar a empresarios como Bermejo sobre cómo conseguir financiación. Yo tengo amigos y amigas que se dedican a esto desde hace muchísimo tiempo y me parecen una gente estupenda. A mí lo que me parece mal es que quien se mete en la cama con el presidente del gobierno tenga la cara dura de sacar adelante un curso. El Estado no debería salir para eso. Una cátedra de estas características. El Estado debería estar para otras cosas. Pero esto es otro asunto. Sí, por supuesto, sí. Este es otro asunto. Esto es para tratarlo nunca así. Eso es materia de otro programa y de otro asunto en el que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero hay muchas personas ganándose la vida y muchas personas, muchos emprendedores y muchos empresarios que han agradecido pagar un dineral. La diferencia creo que era que esta mujer tenía cursillos como a 500 euros o una cosa así y a partir de la llegada de ser la señora de ella los cobraba 7 mil en adelante. Aquí el tema es la igualdad. Yo le diría a todos estos que están tan a favor de todas estas ayudas es que al final acaba fracturando la sociedad en dos. Los que reciben ayudas del Estado y los que no. Esas realmente, las dos clases sociales que hay actualmente en el mundo capitalista es esta. Los que reciben ayudas del Estado y los que no.